Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Revolta! ¡Vamos! 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 ¡Álex! ¡Sin! ¡Vamos! ¡Joy! ¡Un pelotito abajo! ¡Vamos! Estamos haciendo los tiros de colores ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No señor! ¡Es el ataque! ¡No le vengan las altas! ¡Es el ataque! ¡No señor! ¡Es el ataque! ¡Que no! ¡Que no! ¡Es el ataque! ¡Vive Misha! ¡Misha! ¡Viva! 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 ¡Invitados! ¡Invitados! ¡Viva! 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 ¡Invitados! ¡Invitados! ¡Viva! ¡Music! ¡Qué es laしera y sin參... ¡Esa mano! ¡Súper! ¡Mierda! Ahí está, es que se puede irnos viendo esto. ¡Aclavir le podemos! ¡Óntame, traje más! ¡Venga, esa mano! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Siva Ramos! ...el partido�� en el centro 4... ...Con 8 lagi... ...Valentia Basket Club. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está, vamos! ¡Mira la mano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Porque vencedor! ¡Vamos con Pinterés! ¡Ramos! ¡Vamos! ¡Gorda! ¡Lamos! ¡Dolamos! ¡No lo han dicho! ¡Al pase! ¡L Dell ar Jesucristo! ¡Gracias! 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 ¡Andaliana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Fue un buen. ¡Fue un buen. ¡Fue un buen. ¡Fue un buen. Espectáculo que estamos mediante este segundo partido de la24. Pablo Alcá. La pista de jugador con un al fin con dos minutos y diecinueve segundos. Disfrutando de mejor ganador. ¡Fue un buen. ¡Vamos! 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 ¡Au! ¡Susho! ¡Vamos! ¡Vení que viene! ¡Venís! ¡Venga, venga! ¡Venís! ¡Venís! ¡Que tenemos brazos! ¡Venís! 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 Ahí está, punto para Javi, punto para Galicia Vasquez, sigue, sigue, más, más, más Cabe. Ahí está, las manos de Cabe. Sigue, mira la mano, mira la mano, mira la mano. una vez que ponía... Ech... ahora, por eso... Ahí está, la punta es el tomo Ech... ¡Sigue el otro! ¡Vamos, sí! ¡A lo que suena! ¡A lo que suena! ¡Vamos, vamos al Barretto al Prueba! ¡A lo que suena! ¡Gracias! 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 ¡La Bizarra Sala Bailando! ¡La Bizarra está Bailando! ¡La Bizarra! ¡Gracias!